¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué hay bueno en la eShop? Quarentena Edition, yo soy Asher y me acompaña Tierra ¿Cómo están amigos? Oye, pues aquí desde casa, viendo que vamos a poder jugar en la eShop y pues también se ve que está chido, yo nada más ahí de ver esa pantallita ya digo que quiero todo Se ve que hay ahorita mucho de grande oferta porque pues la banda ahí, los developers y publishers con el COVID como que quieren que la banda no esté tan miserable, ¿no? Que la banda juegue y que se ponga sabroso el asunto de las ventas, pero oye, ¿cómo que un centavo? ¿Un centavo las cosas, pichitierra? Un centavo Oye, en lanzamientos recientes, tú por ahí estabas presumiendo Good Job, el cual vimos ahí en el directcito Increíble, Good Job, pronto gameplay muchachos, va a haber ahí un gameplaycillo con Manolo y conmigo que nos vamos a aventar ahí ¿De qué trata Tierra? Good Job se trata de que eres el de mantenimiento de unas oficinas de godines y te pone objetivos como súper absurdos de Ah, lleva esta copiadora a otro cuarto, pero no importa cómo la lleves, si eres el más decente o no o puedes destruir paredes para cruzar y la chingada y todo sigue chambeando Se ve que es un desmadre Es un desmadre, es un desmadre Oye, pues muy bien ahí, 387 Creo que está más bar en la tienda mexicana que en la gringa En la gringa creo que es un 25 Ajá Ahí está precio, está precio Por el dólar, ¿verdad? Pues la Animal Crossing sigue pegando muy cabrón No, ya están muy locos Tú hablabas ahí de Star Wars Jedi Academy Bueno, Jedi Knight, Jedi Academy, que lo vimos en Xbox, ¿no? Es de Xbox y de PC, creo Y por ahí tiene multiplayer crossplay con jugadores de PC Y por ahí se estaban quejando los de Switch de que les estaban metiendo una rastriza Porque los de PC ya son de estos barbudos Jedi Masters que les encanta humillar al pobre de Switch Pero ahí tiene multiplayer para que jueguen con la gente de PC Pero es más multiplayer que nada, ¿verdad? Sí, sí, sí Es más multiplayer, aunque sí tiene creo que una campañita por ahí Yo me acuerdo de haberlo visto ahí en portada de Xbox original Y luego también le hicimos este gameplay al clásico Panzer Dragoon de Saturno Ufff Y ahora salió este remake para Switch Ahí por la gente que hizo Agony Que se me hace de las cosas más raras del mundo Pero pues creo que está bonito, ¿no? No, está bastante bonito y aparte un clásico de clásicos Brody Creo que hoy lo parcharon, Tierra Porque cuando tú y yo grabamos todavía tenía como unos pedillos ahí de framerate y de input lag Ah, pues hay que probarlo otra vez Hay que jugarlo de nuevo Porque hoy precisamente te digo que lo parcharon Kina pues está medio rudo Pero pues a los fans de Sega son ricos Entonces este... Y va a salir físico, y va a salir físico Oye, por fin anunciaron ahí que ya en mayo pues todo lo que se había goteado desde hace meses Pues sí, era cierto, ¿verdad? Xenoblade Chronicles Definitive Edition Ahí está, 1500 pesos en la eShop Ya lo pueden preordenar Y aparte trae contenido nuevo Que se llama Future Connection, creo No, Future Connected Y si ustedes quieren saltarse la campaña de Xenoblade Chronicles Pueden jugar este contenido nuevo Sin pasar por toda la campaña Para que lo disfruten Porque dicen que conecta con X Y tal vez con 2 Ahí con 2 hubo unas conexiones con el 1 Entonces vale la pena ¿Crees que salga X? Ojalá salga X Es el más rarillo Pero ojalá salga Oye, 1000 Kina También hay físico, ¿eh? Sí, hay físico Y hasta ediciones especiales Ahí con soundtracks y viniles Y la chingada Ah, perro Sí, pues para que ya no lo juegues mermeladoso en tu New 3DS Ahí está Xenoblade Chronicles Ahí no sale Sale hasta el... 29 de mayo El cumpleaños de Manolito Ahí el cumpleaños de Manolo sale Oye, hijo Fíjate que Capcom Por ahí publicó algo en Apple Arcade Que se llama Shinseka Into the Depth Está verguísima el juego Y la neta Creo que Vale la pena Que le hagamos ahí Un Gameplay Mi tierra, ¿ok? Hay que jugarlo Pues este Como dijiste Es exclusivo en Apple Arcade Obviamente iba a llegar a Switch Yo creo que muchas cosas de Apple Arcade Van a estar disponibles en Switch Porque la naturaleza de la plataforma Y por qué en Apple Arcade no hacen lana a los developers Muy poquita Bueno, ahí hay que esperar a ver que saca tu tío ¿Quién era? X-Skuelenix Qué verga el logo, tierra ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Cómo Capcom da lana para estas cosas? Son kanjis Kanjis marinos Kanjis marinos Qué bonito Ahí le haremos la Gameplay Es más como Metroidvania, ¿no? Sí, algo así Como exploración Oye, ¿por qué anuncian el Expansion Pass de Ultimate Alliance? Porque va a llegar contenido de los cuatro fantásticos Con el Doctor Doom Es como, creo que es como un epílogo del juego Una cosa así Ay, pero sigue costando mil quina el juego Pues no le fue nada mal Le vendió casi sus dos milloncitos en Switch Para ser exclusivo Entonces el fan de Marvel se ve que sí le entró Y 400 pesos el Season Pass Con skins Son skins como trajecitos para todos los monos Más monos Y campañita Porque es más historia Así le meten más historia Y escenas y toda la onda Oye, ¿qué no? ¿Ya había salido Trials? No, Trials of Mana Es este mes de abril El 24 o 25 de abril Ah, está, 24 de abril sale Ah, yo ya me lo había saboreado, güey Pues que no es Es un remake completamente, ¿no? Del juego Sí Oye, pues chido Aquí todos los que están destacando Digo, dentro de lo que más vale la pena Yo era muy fan de Clubhouse en 10 Era este juego publicado por Nintendo El cual, pues tiene como todos esta colección de juegos clásicos Pero en una presentación chidísima O sea, este, como bien muestra la imagen Pues es un juego como para tener ahí en mesita Y jugar con compas ahora en el COVID Yo quiero aprender a jugar Go Más bien este Con la familia, ¿verdad? Porque pues ahí están encerrados en casa Porque no pueden invitar No invitan amigos Uf, tiene Ese, ¿cómo se llama el de las fichitas? Conecta 4 Conecta 4 Conecta 4 Está chido, está chido Canicas, güey Carritos Carritos ¿Para apostar mi tierra o qué? Texas No, ¿y cuántas veces tus amigos en la universidad decían Texas? Texas Hay que jugar Texas, güey Hay que jugar Texas, güey Apostando el desayuno Ahí Oye, pero 1300 Este No hay versión sin cabeza Ahí para que esté más No, no No les dolió No les dolió Oye, dicen los rumores que Adrito ya está jugando la Saints Row 4 Reelected Que es Ay, ¿a poco? Un port del open world más naco que existe, ¿no? Y esa es su intención Cholo de game Cholo de game Cholo exagerado de game Cholo morado Cholo morado futurista Con Con dildos Esa cabezota, güey Que eran esos ojotes Está Está piterísimo ¿Qué hizo, güey? No, ma Está piterísimo de la Saints Row Pero, pues, a la gente le encanta Y al no tener GTA V, pues Ahora sí que Pero sí pega, sí pega Sí Oye, Dauntless, ¿qué es, tierra? Yo ya ni sé Son esos free to play, ¿no? Dauntless Es free to play Es como un Monster Hunter Que fue muy popular en internet Y también es lo mismo De atacar monstruos con tus compas Y va tirando armaduras y todo Les llaman Begemux en este juego Y es casi lo mismo que Monster Hunter Obviamente calidad gráfica Y calidad de movimientos Pues no llega a un Monster Hunter Se ve más como Fortnite Más o menos En cuanto a la movilidad Y todo eso Pero se ve que pegó Y pues está en todo Está en PC, en Switch, en Play 4 Y en todas las plataformas Mira otro de Apple Arcade Mi tierra Exit The Gungeon Que ese fue un éxito en Apple Arcade Porque Apple Arcade Sí te deja conectar controles Entonces mucha gente Conectó su control en un celular Para poder jugar Exit The Gungeon Y pues está cool O sea, es otra vez Bullet Hell Platforming Slash Este jefe es dificilísimo Pero ahora es Exit The Gungeon ¿No? Antes era Enter Sí, y ahora es Salte Y la perspectiva es más como De platformer Más que como Dungeon Crawler ¿No? Ajá, exacto O sea, ya no es tanto Bueno, sí es como Dual Stick Shooter Pero ahora es como desde Una perspectiva más de Mario Exacto Oye, también este de Skyrocket ¿Qué es eso? Ah, Moving Out Moving Out Moving Out no sale Ya sé Pero se ve que es el nuevo Este, Overcooked Overcooked Se ve que va a ser de putazos En Navidad de este Tierra Este Mudándose Mudándose Cuando finalmente volvamos A la oficina en Diciembre Este, ojalá antes Pero Oye Como que en un avión Pues Moving Out Ahí con la pinball Un saludo a nuestro compa Este, el Borre ¿Verdad? Ahí que hacía de mover las pinballs Exacto De cargador Hacía de andar Moviendo sus pinballs Que se trae De Estados Unidos Pero va a estar Perro Eh, también este sale un día antes Del cumpleaños de Manolito Y vamos a estarlo ahí Este, siguiendo la pista Oye, ¿por qué ponen Pokémon Sword and Shield? Por las expansiones Yo creo que Por las expansiones Y porque Pokémon Pues siempre vende Ah, la más Milquina Milquina, güey Oye, y si quisiera Por ejemplo La expansión esta Dices que tengo que comprarla Cada una, ¿verdad? Tienes que comprar la de Sword Y la de Shield Ya ahí medio Explicaron en el Direct Cómo va a funcionar El perrín ese legendario Que vas como unas torres Se ve mamadísimo Vas como unas torres de batalla Y ahí este En las torres de batalla Va aprendiendo movimientos Y también evoluciona Y primero sale Isla de la Armadura Y luego sale La otra expansión La de la Tundra Ah, perro Pero, o sea, tú dices Si la compro para Sword Es para Sword No es para Shield Exacto Solo para Sword De hecho Si te regresas en el menú Mira, regresa ahí para atrás Ajá Ahí está el paquete O sea, Sword Con su paquete de expansión Dos mil ochenta pesos No, pero Ya los tengo Pues ya nomás es la expansión Dos mil ochenta varos Cuesta A la verga Y si quieren cada expansión Ah, no No te la venden No, es completo Es completo el pase Ajá Está bien Kina Kina 81 Creo que suena bien ¿Qué son esos? Punto ochenta y un centavos Ya sé Güey Pues es que están convirtiendo El dólar Yo creo que Pues diario, ¿no? O sea, yo creo que más bien Hace la conversión A lo que esté, ¿no? Al, como al tipo de cambio Bancario O sea, no redondean Mira, vámonos a los lanzamientos Recientes A las cosas que sí están Ahorita allá afuera Hay un nuevo Bobble Bobble Pinche tierra, güey Tú tranquilo Ahí este Ese salió en Japón Primero Y apenas Iba a salir acá en enero Pero se retrasó Se puede jugar para cuatro Y tiene también ahí Todo uno Como cien pisos De campaña Un pedo así Ah, también se ve como viejito Órale Está perro, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ay, güey Setecientos Para todos los fans De los clásicos De Taito Creo que Bobble Bobble Pues es este Ahí un Pues un Un verdadero clásico De las arcades Mira, ya salió Taito Que era un pinche platformero Ahí Olvidado de la era De Gamecube Xbox y Play 2 Taito de Taito de Tiger HD Sí me acuerdo Lo publicaba EA, güey Fíjate Ya no ¿O sí? No, no creo No, ya no Era De hecho Chrome Studios Fueron los que lo desarrollaron Yo creo que le han de haber Comprado el A EA La licencia Y Pues digo Qué bueno Porque EA Puro pito Que la publicaría ¿No? O sea Este es un juego Como de Es bastante decente Es uno de estos juegos Que cuando en el Play 2 Hubo este boom De los platformers Pues este fue uno De estos pinches monos Que parecen genéricos Pero que a la vez Tienen como su onda ¿No? Tienen como Como vex No, pues Yo me acuerdo que Taito Sí estaba mucho en tiendas Eso sí Sí lo veías mucho En el juego No, pues era EA Quien distribuía Oye Y este de Complex Con la muchacha Aquí asomada ¿Qué pedo? No sé Dice Un thriller interactivo De ciencia ficción En Gales Ah De Wales Interactive El estudio de edición Que ha producido Late Shift Y The Bunker No tengo idea Cual es Late Shift Ni The Bunker Ah, ok Ah, pero mira Es live action Güey Es live action No mames Es de doctores Es de COVID Es de COVID Lo voy a jugar Lo voy a jugar Güey Complex No mames Es live action Ah, sí se ve verga Se ve perro Tierra Se ve Se ve como Este No, mira Y si salen Ay, se te mueren Sí salen actores Sale ¿Te acuerdas la que era La hermana de Digo, la La que amamantaba Al niño ahí En God Eh, exacto Ah, salió Órale Pues se ve ahí Creo Oye ¿Qué son estas mamadas? Zombie Army Trilogy ¿Tú ubicas algo? Yo De alguna manera Recuerdo como Portada de Steam Como que en Steam Habían visto Según yo es como Híjole No, güey Según yo es primo De Zombie U Ya sale todo en Switch Tierra Tenemos que aceptarlo Todo tiene que salir En Switch A ver qué es eso Juego de culto ¿De dónde? A ver abajo ¿Qué tienes ahí? Operencia Operencia de Stolenzone ¿Qué será? Yo pensé Yo pensé que decía Ophelia Pastrana Como nuestra amiga Ay, un saludo Ophelia, güey Este es un RPG De mazmorras Ah, ok Es como un diablo ¿No? Yo creo No, más bien Es como un Dungeon Troller En primera persona El cual Este Modernizado Pues me Supongo que no avanzas Como por turn ¿Quién sabe? A lo mejor es como Un E-train Algo así Ajá Como el E-train Que salió así A ver Pitdown City A ver, a ver A ver Ese arte Ese arte No sé qué me provoca Ese muslo Jamaica Bajocero Ahí está Ahí está Jamaica Bajocero, güey Ah, mira Es como Double Dragon Es este Pixel Art Beat'em up Ah Se ve Se ve Súper inspirado En Double Dragon 2 De NES Y Tortugas Ninja Ajá También Lo jugaría Sin pedos Tal vez sí Stones of the Revenant Qué vergas es Stones of the Revenant Tierra chingada 120 pesos Dice Destruye las piedras Ah, mira Se ve como Wonder Boy Este Casero, ¿no? Sí Wonder Boy No se ve nada mal Se ve bonito Se ve normal Se ve normal Los fondos están chidos Sí Es como Wonder Boy Ahí No sé si sea multiplayer A ver Ahí debe de decir Ah, de dos jugadores Dos jugadores Oye, y luego Por aquí Tenemos World Health Qué vergas es World Health Al ser de eso Que le gusta Ouroboros De escribir palabras Claro que sí A huevo Me ponió Los putisotas En esas madres Ouroboros Cuando jugábamos En la oficina Como crucigramas No ha de ser Ajá ¿Estar en español? A ver, bájale Ahí debe de decir Dice Idiomas inglés No más No, nomás dice Idiomas inglés Ahí está, mira Ay, entonces Como no entiendo Me voy, güey Chapeau Tendrá que ver Con Iván Chapeau Iván Chapeau O con David Lachapel Qué mal chiste Lachapeau ¿Qué se hizo, güey? Oye, se ve juego Manolo, ¿eh? No sé, güey Sí, se ve juego Manolito Ah, multiplayer Perro Pero de qué vergas Trata, güey Dice Sombreros de fiesta La cabeza Salta, flota Y vuela por los aires En este divertido juego Río de los buenos tiempos En el sofá Con el modo cooperativo Derrota a los bots No me dijiste nada, güey Nada, nada, güey No entendí nada, güey Ah, 220, tierra Tiene demo, creo What the box Qué vergas es What the box Vale 37 Ojalá Es un Sokoban Estaría bien chido Ah, no What the box Es un multiplayer online Donde los jugadores Controlan Cajas vivientes, güey Ya lo he visto todo, tierra Ya lo vi todo, güey Y aparte, viste que traía un cúter Como de arma A la virga, güey Online multiplayer shooter De cajas, güey Ok 37 baros Yo sí le entro, eh Tierra es más Le voy a poner aquí la Bueno, órale Solo por mamador A ver, Asphalt Ah, Asphalt Está en Es para los juegos de celulares Oye, One Piece Tú lo estás jugando, ¿no, Tierra? Sí, yo ando jugando En su versión de Playstation 4 Y va a haber contenido pronto Nomás que le avance Porque al principio Siempre los musoos Son como Medio tutorialosos Eh Con muy pocos personajes Entonces, pronto ¿Y cuál es el mame, Tierra? El mame No, pues Sigue la historia de One Piece, güey O sea, va acorde A lo que va en el manga Haz de cuenta Entonces, todo eso Ahorita están como En un arco de De como medio japonés Por eso traen todos como Trajecillos así Medio japoneses Y espadas y todo Porque están en En esa parte de la historia Y hay animales Oye, Tierra, ¿tú crees que algún día Te perdonemos Por llevarnos a Tokyo Tower Ahí a Vamos a regresar Vamos a regresar Ojalá Oye, ya les habíamos dicho De Saints Row 4 Que el pinche Hadro Chinguenlo Para que haga contenido ¿Qué es Gigantosaurus, Tierra? Neta Suena De compas Sí, aventura A ver Aventura, diversión Y carreras a escala gigante Ok Ahí dice Dicen Es de Disney, mira ¿What? Dicen No, ¿cuál es de Disney? Ahí dice Dice, mira En este dinocuento de Disney Dinocuento de Disney A la verga Entonces, ya me tiene ¿Qué es eso, güey? No mames Se ve Se ve como ¿Te acuerdas del de Bob Esponja Que están remakeando? Ajá Es este Jurassic Park Para niños Y son carreras Con dinocuento Órale Ah, 800 775 varos Madre Imagínate a alguien Que sí esté Hacía medio COVID Que diga ¿Sabes qué? Lo que necesito en mi vida Es Gigantosaurus De game Pues tal vez Tal vez Ahí al lado A ver qué tienes Copper Copper Copperbell ¿Qué es eso? No sé qué verga Es Copperbell Se ve Se ve artsy Se ve artsy Ajá Se ve como de Postmoderno Ah, me votó Dice Copperbell In A game Y eres un Ah, eres una campanita, güey Ah, ya entendí Sí lo jugaría Tierra Y lo sabes Órale Se ve cool Se ve chidito 115 varos Cabeza Cabeza de campana Que ha publicado Ultimate Games Un putero No, se ve que hasta Un juego de aguacate, güey Oh, aguacate de game Avocado Que creo que ya lo hemos Este, puesto en todos Los de que hay Bueno, en la eShop ¿Qué es eso? No sé, güey Avocado Ir a entrar Temio Eh A jugar Animal Crossing No, ya Entró a jugar Animal Crossing Eh, creo que ese es el highlight De nuestro video, eh Tierra Que haya entrado Artemio ahí Este Y se ve ¿Qué más hay? Que es Children's of the Arcs Children of the Zodiacs Está de ser como Ah, la madre ¿Qué es eso? Isométrico Juego de rol Juego de rol táctico Ah, muy Disgaia, ¿no? Probablemente Sí, muy tactics ¿No? Muy Ogre Battle Exacto Pues se ve chido Repressed Uh, juegos deprimentes Inside Rojo Ese se llama Así A la verga Checa Estos son las imágenes Que escogieron, güey Checa Los desarrolladores Dicen que esto Representa el juego Órale Eres una sombra Y no sé Es como Echo Chrome con depresión Total, parece A ver Duke Zones No mames, tierra Es el primo de No mames Uff ¿Te acuerdas de la La polla esa de Magdo? ¿Cómo se llamaba? Ah, la polla de Magdo Sí parece, güey Digo Se ve verga Se ve verga Y lo sabes Es el primo Es el primo de patos En acción, güey Del que jugamos A ver ¿Quién lo hizo? ¿Rata Laika? No, mira Ellos Ah, mira Los de Metagall Y los de ¿Cómo se llamaba? El que era Megaman Ahí con Ah, no Mira, son estos güeyes De Foxyland Y League of Feeble Yo me acuerdo que League of Feeble Inclusive en Atomics Mag Le hicimos ahí unas Lo hacen bien Llevan muchos años Haciendo cosillos Sí Y te digo Que ese de Foxyland 2 Este de Legend of the Skyfish Siempre que lo veo Nomás por esta portadita Digo Ah, lo quiero No, es Ah Mira Se ve cool Se ve como Lolo En cuarentena Sí, este se ve bien Y así en Baros Creo que Creo que todo bien No puede salir mal Y 77 Baros Duke Soul Plus No olvides el Plus Tierra O sea, no es solo Duke Soul Seguramente El primero salió En celulares ¿No? Sí Y luego está Lo de One Piece Bravely Default Ah, cabrón ¿Por qué me está? Ah, te está poniendo el demo ¿Verdad? De Bravely Default Ajá, es el demo De Bravely Default Y lo de One Piece El otro Ah, ya ves que te venden Las versiones que trae Que el Season Pass Y Skins Y la sencillita Bravely Default También ahí le vamos a hacer Un contenidillo También este Sí, sobre todo Porque también Si lo quieren probar Pues es gratis ¿No? Ahí pueden Este También les decíamos The Good Job Imperdible Dice Tierra Aquí yo estoy Emputado Tierra Fíjate No sé si estoy Emputado o feliz Este es un juego Que copia el estilo De Mega Man X Ah, ya Aguante No, pues andan Ahorita vendiendo Nabos Yo me hace falta Tierra Si no se me van a Podrir ahí Este Pero mira Según yo No se ve chido O sea, sorry Pero Mega Man No, pues Mega Man Es insuperable Pero acá Este Es que el arte Ese arte Justo Está feo Pues a mí no es tanto El arte Se me hace El que está de culero Se me hace como El pixel art Y aparte O sea, el pixel art De pinche Mega Man Es hermoso Pero pues ya lo probaremos Lo va a calar Panzer Y Star Wars Que ya habíamos mencionado Luego salió Uff, Manolo Diría muchísimo Mecorama Está bien verga Mecorama Güey La neta Yo lo jugué En celular Es de las pocas cosas Que bajé en celular Y me encantaba Güey Se trata Es como ¿Cómo se llama este juego Que regalaban con iPhones? Ajá El que le hizo la reseña Ahí en Este ¿Cómo se llamaba Esta serie del presidente? Ya estamos muertos En memoria ¿Eh, tierra? Este ¿Cómo se llama? House of Cards Este Sí Que era una copia de Echo Chrome Así Pero muy bonita ¿No? Este Monument Valley Ese Se ve como de ese estilo de juegos Ay, tú puedes construir Te deja Te deja crear Me lo voy a dar Este Este sí me lo voy a dar Tierra Me lo voy a dar Me lo voy a dar Oye Y también está Chaos Code Chaos Code ¿Qué es eso, güey? Es de peleas, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, perro Creo que era un arcade, ¿no? Un pedo así Mira, es de waifus Y de Y de monos Ah, bueno, se ve chido Es de Arc System Works Hay que calarlo Sí, según Según yo este Mira, ahí está barato 189 Pues vara Es Gwenya Gwenya ¿Qué es Gwenya? Viene de La Si Gwenya Dice 2D Platform Ah, como Gris Se ve verga Se ve verga El arte Se ve chidito Seguramente Ha de tener un mensaje Ecológico Un pedo así Es como Gris Slash Ori Haz de cuenta ¿Te acuerdas de Fe? De No, madre Culerísimo Fe Bueno, no tan culero Pero a mí no me gustó Dice Wamba 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 Warriors Juego de desmadre Con mamadas Ve esto Ve ese screenshot Con el que decidieron Representar Su juego Toma 2 Está verguísima Y divertidísimo Se ve que como que Todo tiene que ver Con el palito Que traes Y de Y de Amañar Ahí con compas Eh Se ve Se ve normal Normal Por si en baros Nada puede Malir Sal Grand Gills ¿Qué es eso? Gills Cable Games Ok A ver Es como ánimo Ah Cabrón A ver ¿Qué es? Trailer Trashers Shotgun Sports Oye Mira De la izquierda Era Chavo Del 8 Ese Si Si se ve Chavo Del 8 Esco Pues se ve que es como Un battle arena Ahí de dispararse Dual stick shooter ¿No? Y dispararse Pendejadas Seguramente Haríamos un video De éxito ¿Eh? Ídolo Metrallazos Metrallazos Oye También Arcade Archive Ahí de Hamster Pues siguen Saliendo Este es Ikari 3 De fama De Ikari Warriors Ese Yo lo jugaba En una Este Multijuegos De un tío Creo Esa es tu referencia Sí Sí Una multijuegos De un tío Sin Sin Slayers Bien Aquí sí Ya no sé ¿Qué es ese mono Ahí? No Está muy raro Ah cabrón Ah o sea Te mueves como En isométrico Y luego entras En modo RPG por turnos Órale Yo hay uno De estos Que quiero jugar Ahorita seguramente Llegaremos a él Pero te lo voy a enseñar A ver Necroworm Que verga se es A ver Ayúdame a entender Es medianoche Estás muerto Y tienes muchísima Hambre A ver Te pasas a mordiscos De mi Acierto Por cada uno ¿Qué? 120 niveles Es como Viborita Viborita Se ve asquerosísimo Hijo de ese Se ve que es como Para banda Que Que No sé Como que si requieres De cierto estómago Para poder jugar Estas mamadas Asquerosas Es de tío Es de tío Es muy para tu tío Ese Si ahí sale Hasta tu tío Retratado 96 varos Arafel Que es Arafel Chingada Madre Edición mejorada De Arafel A ver Ah mira Se ve bonito El arte Como Golden Sonesco ¿No? Y son Batales por turnos De estar chidito ¿No? Ajá Se ve que se aman Ah mira Y es de nuestros compas Ahí de Dangen Ah pues Hay que calarlo Hay que calarlo Ahí Oye Estos bundles Que ya te ponen Como tres juegos En uno ¿No? Indie Darling Madre O sea Por ejemplo Sale Bleed 2 Slayaway Camp Butcher's Cut Y Aquatic Adventure Of The Last Human Órale Ese siempre lo he querido El Aquatic Este Este se ve Este interesantón Se ve guacaloso Vapor Yo es lo quiero Oye Ahí por si Hubo Dream Gallery Hay que jugar Dream Gallery Dream Gallery A la madre Con China Ir a Chinas Ahí como Haciéndole al Ah Son rompecabezas We Órale Yo Sorry Me declaro incompetente Ante los rompecabezas Virtuales Neta Si yo no le entraría We No sé Para Armar Aquí Qué raro Son como Ajá Como Chinas Preparándose Para una ceremonia Así parece eso Dream Gallery Imagínate el gameplay De eso Que tan aburrido Sería Tierra No pues ahí hay otro De rompecabezas Abajo Jigsaw Abundance A ver Que es Jigsaw Abundance Puta madre O sea Que si son algo We Estos juegos Pues Es que Ahí dice Por la pantalla A la madre Tan culerísimas Esas piezas Culerísimas Las imágenes We Están como estiradas Horrible We Está mejor el otro El de las chinas We Sí We O sea Este pedo De donde agarró Eso De De word art O qué We Está horrible We No 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 Culerísimo Es más Mira Le voy a poner El wishlist No So Abundance Yume Tiene Nirvana Pilot Yume Y no me gusta No me gusta El diseño No me gusta El diseño De personajes Que son esas Nalgotas Ahí Ya sé We Qué vulgaridad No No Pues Si se ve Como Este Que todos Umames ¿Quién dibuja Eso we Se me hacen como ya de Tipo gentleman broncos We Ese Ese tipo Te habla Te habla Y te hace Y así como que sorbe Salivita ¿Qué? No Color green 19 varos Color green Y no es de esos De rayitas De machar cosas No No Yo ahí sí paso No Paso Paso Rápido Este es el que quiero Deep Sky Derricks Se ve verguísima We Se ve como Darkest Dungeon Deep Sky Derricks Es como estrategia Con roll Rollman Rollman Mira Ah Trae un viejo Pasco Uh no mames Se ve chido We Como Que perro Se ve We Se ve como Medio madureira El pedo Si La neta A mi me encantó El arte Se me hace bien Verga Se ve cool Como Darkest Dungeon No sé por qué me recuerda Tanto a Darkest Dungeon Toma 2 Es el mismo artista We Que es Dogurai Un juego de Gameboy Otro intento de hacer Gameboy Y no es tan bien Esca Efectivamente We No Este sí se ve Sí se ve que está Trabajando ahí Como en una resolución Similar Por lo menos Se ve chidito Ah pues ya entendí Dog De perro Dogurai Samuráis Perros We Ah Mira que inteligentes Que vergas es Vampire Tierra De Masker Vampires Son como novelas gráficas Novelas Pero ese pelo largo Ese pelo largo We Dracula Es como novela gráfica Se ve chido A veces tienen buenas historias Vampiros en Nueva York Los vampiros Sobrevivieron al COVID Tal vez También se infectaron Hyperspace Delivery Service Ok Name your crew Name your ship Manage your supplies Trade Battle Survive And make your delivery Es como ser de Planet Express De Futurama Me recuerda Este Al hilo multipase La neta Si lo jugaría Y trae como tipo Doom Se ve chidito Eh yo si me lo daba Aparte se ve guacaloso 193 varos Bring it on Oye mi sober Que yo lo Lo quiero La versión física Pero Creerás que este juego Solo lo quiero Por el arte Cabrón Doctor Fausto Y porque trae a Fausto De Guilty Gear We Eh se ve cool Lo hace Art System O el solo publicará Lo hace Crafton Quien sabe por qué Tendrán este mame De De Con la banda De Mira es que Esta ya es como una expansión Realmente Mi sober Pues es Eh Había salido Desde antes Se ve chidito También Se ve De Ya ves Todo ese pedo De Roll Cartas RPG La chingada Con arte bonito Te digo que En Japón Se salió Versión física Que es Rhythm of the Gods Ah pues Juego de Cancioncitas A ver Ah no Ah no si Mira Como un smash O que es No como que Yo creo que Ah mira Ahí están las flechas Y eso Como que Ahí está Mira ahí está La barrita El escudo Y entonces apretas B Y luego ves Por ritmos Como los ataques Oh Sí pero ya ese arte Ese arte Ya me alié Sí se ve Sí no ya Ese arte fue el que El que me hizo Salirme de aquí Nada más Para que lo sepan Ahí Oye Que es esto De Animal Crossing We Que verga Es Ah pues Es un fuego Mira y se escapa A tu propia isla Pareadisiaca Quién sabe No me dice mucho Escapa a una isla Desierta y crea Tu propio paraíso Mientras exploras Creas y personalizas En el juego Animal Crossing New Horizons Se ve que es nuevo Se ve que es nuevo Se ve de hueva Se ve como cansado No no Sí Se ve que de repente Has de tener que comprar Unos nabos Que después no tienen Ni donde chingados Venderlo Porque este No te los compran A buen precio O tal vez sí O tal vez se destierra Y esperas dos horas A que te abra La puerta Un gringo Que los tiene Carísimo Que es Bugacademy Bugacademy Van a la escuela Los bichos No no sé Ah Es donde ellos Aprenden todo Los bichos Realmente ¿Qué es eso güey? No sé No entiendo No entiendo No sé Pero si lo jugaría Bugacademy 252 baros Oye Doom 64 Por fin Tierra Por fin Está barato Muchachos Jueguenlo La neta Vale mucho la pena Está medio Está más barato En la tienda gringa Digo En la tienda mexicana Ajá Pero Métanse al juego Y está No sé si en Play 4 O en Xbox Está igual Pero la versión de Switch Se ve como apagadona Ya que estás en Gameplay ¿Sabes por qué? Pinche tierra Es que el juego así era Güey Era como muy moody O sea El juego siempre Está como muy De hecho En todas estas escenas Por ejemplo Que se ven iluminadas Se ve bien culero el juego Aquí lo interesante Es que A este juego Se le considera Como Doom 3 O sea Realmente Esta es una secuela Como de Doom 1 y 2 Porque pues Doom 3 Es el real Es más como un pedo Ya de Pues es diferente El gameplay Es survival Como no survival Como más Pausadón Este Y este juego Lo hizo Midway Y la neta Es que no sé De dónde sacaron Tanto talento Porque realmente Combina ideas Chingonas Del 1 y del 2 Entonces Pues si no También pueden checar Ahí un Como mini documental Que hicieron Unos vatos Ahí mensos Del internet Creo que se llaman BroDBG Eh Hicieron ellos Ahí un episodio Vamos pasando Nomás por encimita Las ofertas Mi tierra No pero estás En los más vendidos ¿No? ¿En cuál estás? No en grandes ofertas Dice ese Lo trenecito Un centavo ¿Qué trenecito? Dice acción de trenes Conduct together Tus yorkas Te confieso algo Si me lo di Ah no pues se ve cool Se ve como algo Que Diego Mastretta Jugaría mucho Este Este es el tipo De juego Que yo recomiendo Para el COVID Para el pobre Porque ve lo que vale Tierra Un centavo Y te da un punto De moneda de oro Y luego este También lo vamos a jugar Pero lo vamos a jugar Este en línea Porque Fíjate que podemos Invitar Raza a jugar A dibujar Y la gente Se puede unir A través de Una aplicación De celular Entonces lo podemos Jugar en línea Y pues cruzar los dedos Para que un fan No haga un pito ¿No? O sea ese es realmente El Esa es la La bromilla Drawful Doss Pero van a poder Interactuar con nosotros A través de Se ve chido Se ve que con Manolo Es éxito Ídolo Se ha de poner Bueno Se pone sabrosón Oye También estamos Estamos por acá Timberman Drawstick Man Epic No sé qué verga Mira Agony De los creadores De Panzer Dragoon Remake 37 varos Este no sé cuánto Lo tengan ahorita Creo que lo tenían Bien barato Y la neta Es que es un fuegazo Lo va a comprar Justo ahorita Lo va a comprar Haces bien tierra Este Tip Simulator Ha estado En top 1 Desde hace un chingo Y a mí se me hace Se me hace como De gusto de pitero Fíjate No sé No sé por qué Porque si se me hace Como ahí Este gusto De travieso Se ve normal Se ve normal A ver Qué más hay ahí Octopath 699 My Brother Rabbit 28 varos Y se ve muy chido Ese juego Ah Es que Octopath Está en descuento Sí es cierto Bueno Para cuando vean Este video Quién sabe si siga Pero chéquenlo No Sí va a seguir Por lo menos Este Algunos días Porque te digo Que están Están ahorita Todavía Están ahorita Todavía Todavía Las como Ofertillas Precisamente Porque se bajaron Como muchos De estos juegos Joan Mack 53 varos Este El juego De Pou Patrol Joan Mack Pou Patrol Villar de bolsillo Villar de bolsillo Pues que te puedes Llevar tu Switch En la bolsa Villar de bolsillo Tienes razón Oye Risk of Rain 2 Siempre lo he querido jugar Siempre me ha sonado A que es un juego Que Steam Lo ha vendido Como que es divertidísimo Y creo que Tal vez Caiga Luego Está Ship Patrol 7 pesos Tierra Tú comprarías Por 7 pesos Ship Patrol Híjole Ah No mames Eres un Se ve verga No mames Ya güey Éxito Yo tenía Un juego De Game Boy Advance Que se llama Ship Que precisamente Es de eso Me voy a dar Ship Patrol Pendejo Hyper Light Drifter El primer juego Que salió Ahí en BroDBG El canal El primer video Del canal La neta Vale mucho la pena Jugar Hyper Light No Reload Heroes Que es Es como Un Enter the Gungeon ¿No? Según yo 18 baros Oye Por 18 baros Sí Mira Es como Enter the Gungeon Sí 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 Nada puede mal ir Sal Big Journey 99 vidas Coloro Food of Light Oye Donut County Jueguen ahí Este Oyo No jueguen Tenis No jueguen Tenis Está Culerísimo Culerísimo Mal Mal wey Está culero Wey Culero con ganas Está tenis Wey Culerísimo Luego Pan Pan Man Spark Que Man Spark No ha dejado Nunca de estar En descuento Tierra Ok Nunca Y siempre estoy A punto De dármelo Y no Pero se ve Se ve Que tiene Alguito Ahí Knights in the Woods Jedi Knight 2 Jedi Outcast Ese es el que Salió en Gamecube Ese sí salió en Gamecube Ajá Ese salió en Gamecube Love for the King Este Este de Grab Lab Está bonito Este también Oh Finch Finch barato Finch es un juegazo Oceancorn Valfaris Mira Ya lo bajaron Un poquito El club Para que juegues Ahí con Tus Familiares Surfingers Que más Hay Pinchi Tierra A ver Blossom 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 Velocity También Otro juegazo De queso Pero este es el 1 ¿No? ¿Cuál es ese Velocity? El 1 Ah El 2 El 2 No sé si está en Switch Falsa Coralillo Ahí está Falsa Coralillo El mejor Juegazo Snake Pass Tiny Hands Adventure Gomis Life Que es Gomis Life Lo jugamos en Navidad Es Gangbeast Pero con gomitas Ah sí Ya me acordé 174 Se ve bueno Gomis Life Oye también Pixar Ark Creo que Creo que Le he tenido Muchas ganas Porque es como Ark Pero para niños Se ve Se ve Se ve Minecraftesco Ahí Wrecking Ball Adventures Los juegos de Derrum Son muy buenos Mira aquí está Darkest Dungeon Gurgamoth También está Flint Hook Barato Mercenary Kings De los creadores De Scott Pilgrim Mercenary Kings ¿No está en Vita? ¿También? Sí Sí ¿No? Creo que sí Super One More Jump Está chidito También tenemos Por acá The Swindle También está Perro Tangle Deep Tangle Deep Y ya Tumblestone Ah no Todavía carga más Todavía salen un poco Go Fish Go Oh pianista Pianista Está de regista ¿Tú crees que Piano Mi hermano Juegue Pianista? Es de él Es de él Él lo publica Y sale Beethoven Sale Beethoven Es como un Guitar Hero ¿No? De piano Guitar Hero De piano Ahí este Pues mucho juego Ahí la neta Para el COVID Ahorita Se ve que En Switch No se van a quedar Sin No hay mucho juego Ah este es de matemáticas Mucho juego barato Este es de matemáticas Tierra Como para el niño pendejo Que no le entraran Las matemáticas Como yo Ah pues está chido Para que aprendan Sí oye Luego pues Mira Kurt Castilla Maldita Castilla Maldita Castilla Ah está muy barato 174 134 perdón Puro juego Que ya está gratis En Game Pass De Xbox Pero pues acá Este Acá todavía venden Timbleweed Verguísima De Ron Gilbert Ajá Police Stories Con el negro Güey Y luego Pues ya casi Nefarius No ya hay unas cosas Que ya ni sé Que son güey Skelly Celeste Está chidito Skelly Este Este si lo Si lo recomiendo Crayola Escuda Hay que darnoslo Tierra 87 baros Es como Splatoon Con Crayola Güey Checa No pero Parecen niños De Burger King Jesús Ah la verga Esa fue tu descripción Güey Niño de Burger King Check down Hawaii Oye Oggy Dolls También se ve bien chido Es como Prima persona Como entrenar A tu dragón A ver Ahí está Shigo Yu Mira Ahí está Shigo Shigo Yu Igoyu Igogu 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 A King's Quest No yo este No lo pienso comprar Hasta que esté Como en 19 pesos Sudoku Sudoku Yo este si lo quiero Este es Double Fine La neta si me lo quiero dar Este Se ve poca madre Nikes and Bikes Ok Ah se ve cool Se ve como No como se llama este que salió en Play primero Este Weakstown en la nave espacial Ah se me olvidó Güey También de Double Fine Este Ah ya sé Ya lo publicaron De hecho Güey Como se llama Estaba bien barato Estaba súper súper vara Güey Es este Broken Age Si Ese Uno de los kickstarters Más famosos ¿No? Ajá También está la Green Fandango 286 The Team The Team Scaffer The Team Scaffer Kid Trip Bleed Uno Eh Hay que darnos Race with Ryan Tierra Por favor Ese si Es del niño youtuber ese ¿No? Creo Es del niño youtuber Se ve perro Aunque no lo creas Hay que jugarlo Hay que jugarlo Se ve que si me lo daría Y luego Super Haidora Vara Hype Jump También se ve bien chido Y a 19 pesos Pues eh Tardy está poca madre Black Paradox Tardy Yo creo que si les gustan los juegos de aventura Les va a encantar Smoke and Sacrifice Estaba chidito Eternal Blade God Wars Eh Bud Vice Está chidito Está barato Ahí está Copper Bell Ahí está Copper Bell Copper Bell 115 Morphite Morphite está chido Porque es como un No Man's Sky Burger Time Ese creo que ya lo habíamos mencionado La vez pasada Sí Super Burger Time También es de Era un arcade clásica Eh El The Aquatic Adventure of the Last Human Que habíamos mencionado Mira todo Traen Todo traen A 439 varos Es un putero De contenido We Tamashi Nations Este ¿Qué más hay? Oh no será Tamashi Nations Este No No creo Mira El de la era de hielo No Qué asco El ardillo Esa culera La odio Tiene algo Este No Si están bien culeras ¿No? Que nos digan ahí Mira Raiden 5 Para este Que nos digan ahí En los comentarios Si hay alguna De la era del hielo Rescatable La 1 Hasta cierto punto O sea La 1 Tú dices que si está buena No Pues todos Y hasta tus tíos Se pusieron en pinche Bufferta Tierra Se ve que ahorita Andan Andan Pues persiguiendo Ahí el Este Este de ninjil También está bien chido Está chidito Eh A ver A billar de bolsillo Otra vez 3D Ahí andaba Eh Traen 4 300 No No ¿Qué es esa ardilla Ve Let's go nuts ¿Qué es eso? A ver Ya le llamó la atención A Tierra Ha de estar Coolerísimo No se ve Se ve que está horrible No mames No mames Tierra Ve este Ve este screenshot No No mames No we Guácala Ve ese screenshot We Ve ese screenshot We Guácala Que cool Que cool Que cool Eres Es eso We De que se trata Esto We Pues mira Pues ya casi Yo creo que ya llegamos Casi al final Pero siguen saliendo Ofertas Sigue No pues es que todos Están en descuento Para que jueguen En COVID Troll Este es de Erlo Que está bien verga We Luego Algunos Algunos dicen Que las tiene Porque esta es mi cuenta Mexicana Otros que Ve we No mames No Happy birthday No pueden Creo que esta es la recomendación Más importante De este video Pinche tierra We Sin duda We Sin duda Happy birthday Para que hagan Su propio Microuniverso Porque Todos sabían que Birthdays The Beginning No era un nuevo Un Un este Un buen nombre Pero Está verguísima Este juego Neta Sí Cálenlo Cálenlo Empiezas desde Una pinche célula Hasta Es de Toy Box Inc We Que Ese juego Ah Pues si Ahora empiezo Es que ya empiezo A relacionar Ellos son los que están Chambeando En Este En Nier En Nier Este Replicant ¿No? El nuevo Ajá Creo que sí Puede ser que sí Este está bien verga Pirate Pop Plus Está chingoncísimo Ese juego Ay me encantó Así mal pedo Nier Replicant Estoy Logic Perdón Ignoren mi comentario Ignorante ¿Estás mintiendo? Sí ¿Ya estás mintiendo otra vez Tierra? Y culero Pues ya creo que hasta aquí ya casi estamos llegando al final Tierra ¿Qué te parecieron los descuentos? Están chidos Hay unos muy baratones Para que jueguen ahí Uno al día Pueden jugar Un título al día Oh mira Ahí te van los mecas Mecas Zenos Raptor Increíble Mandy En other words También se ve ching Yo estoy Yo estoy viendo ya cosas que No sé de dónde salieron Así Ni yo Aquí ya por fin Sí se acabó Mira es canon Ya llegó la patrulla Eh canon Oye Los más vendidos En las tiendas mexicanas Vamos viendo Ya nomás para Para terminar ¿Qué crees que ha sido lo más vendido? El del El del halcón Ese pitero de un dólar No mames Watermelon Party We Drawful Just Dance Hollow Knight Pukiniku Que pues Gran juego La Minecraft Cuphead Ahora mira Rabbids Está arriba We ¿Dónde? Pocket Minigolf Ahí sube y está Marion Rabbids Ah es que lo estaban dando Muy vara Final Fantasy 7 Hospitalito We Hospitalito Está increíble 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 Hospitalito Dragon Ball Siempre We Siempre Dragon Ball Naruto Y One Piece Nunca van a dejar De vender un chingo We Gracias Territa Por acompañarnos No pues Cuídense muchachos Aunque sea de manera remota Desde su casita Ahorita está Tierra Creo que no salió bien Tierra Ahí grabar remoto Ni se van a dar cuenta De que es remoto Qué bueno Que ni se dieron cuenta Oigan Cuídense mucho Yo soy Asher Gracias Tierrita Cuídense Por supuesto Por un lado Agro Salud Tierra Pino Tierra Teñor La Tierra La Tierra Como Tierra Gracias por ver el video.